Bueno, has hablado de los efectos del THC, del cannabinoide, inyectado, pero ¿fumado? Eso es más difícil, a nivel experimental, más difícil de hacer, claro, es más fácil coger el THC, inyectarlo y eso ya es un error experimental, por así decirlo, de partida, porque la gente no consume THC solo, sino cannabis, donde hay más de 90 cannabinoides caracterizados, o sea, solo hablo del THC y el cannabidiol, que es el que no tiene propiedades psicoactivas, pero ahí está 90, y otras líneas de investigación es aislar todos estos cannabinoides y ver qué efectos tienen, algunos parecen protectores del efecto del etéreo del THC, otros, entonces, ahí te doy la razón, vamos, es una de las defectos un poco de la investigación, de que se suele utilizar THC porque es más fácil, se compra ya aislado, pero bueno, hay algunos artículos, como he mostrado justo un ejemplo, donde utilizan cannabis fumado, o sea, es más complejo el protocolo experimental, pero se puede hacer y ahí ya hay una mezcla de THC y de otros compuestos, que es lo que he mostrado de este artículo que salió hace 10 días, donde no veían ningún efecto como consecuencia de esa exposición a la adolescencia en el humo fumado, o sea, en el humo de cannabis, y en el THC en el adulto. Bueno, la conclusión es que sería más relevante, desde luego, utilizar un conglomerado más de cannabis, pero a nivel experimental es más complejo, entonces, pues, se extrapola un poco lo del THC, aunque es más artificial. Yo la pregunta era sobre todo porque no me cuadraba mucho las consecuencias que tenía a nivel inyectado y a nivel fumado, por eso no me cuadraba. Bueno, más que el sitio de inyección es el complejo de compuestos, que en el THC es solo THC, que es como coger el compuesto psicoactivo de la planta, inyectarlo, que eso es un alce B1 y estudiar sus efectos, y coger, pues, todo el conglomerado de cannabis, donde ya digo hay más de 90 compuestos. Por ejemplo, el cannabidiol está más o menos estudiado, que en general frena los efectos negativos del THC. Las plantas, por ejemplo, que tienen más proporción de cannabidiol que de THC, generan menos efectos amnésicos cuando se fuman, que las que tienen más THC y menos cannabidiol. O sea, que eso es importante, claro. Más que el sitio de inyección, la consecuencia de esto es lo que te digo, de los compuestos. Pero claro, a nivel experimental siempre se simplifica, para bien o para mal, los experimentos. Yo mi pregunta era simplemente si hay algún tipo de estudio acerca de posibles cambios epigenéticos, que es un tema que está muy de moda ahora mismo. Y luego una segunda pregunta, y es que has hablado de que tienen que, para que haya efectos a largo plazo, combinarse la exposición a la droga y una vulnerabilidad. Pero también a veces se comenta que muchas veces esos factores no son casuales, sino que son causales. O de epidemiológicos o de la situación. Pero que la propia vulnerabilidad le lleva a la exposición. Entonces, un poco esas dos preguntas a ver qué podrías contarnos. Pues bueno, son preguntas muy interesantes y es, como es lógico, todo muy complicado. Entonces, la epigenética, que ahora está muy de moda, es un boom de la epigenética. Es decir, si hay cambios genéticos como consecuencia del ambiente, que tiene unas consecuencias más allá de la herencia, pues sí que hay estudios. Precisamente se ha estudiado efectos de THC en la adolescencia a nivel epigenético y se han visto cambios. Entonces, eso es otro factor a incluir o a tener en cuenta. No hay mucho, porque es un tema más nuevo. Pero sí que hay reviews un poco que indican que el THC puede producir cambio epigenético. Y lo otro, pues también es muy complicado, pero evidentemente seguro que eso influye. O sea, más allá del factor estresante. El estrés, como he dicho, pues junto con el THC puede producir efecto comportamental, pero a lo mejor el estrés viene derivado de una situación personal previa, que es la que ha producido ese efecto. Entonces, diferenciar eso es muy complicado. Claro, en los modelos animales es más simple porque para eso son modelos más artificiales, también a veces menos reproducibles, pero cuando tú coges el estrés, ahí no hay una circunstancia personal del ratón. Pero en el humano sí, evidentemente, esto puede influir y también eso complica un poco las interpretaciones. Entonces, sí, hay bibliografías sobre ello, pero no hay conclusiones muy claras. Pero seguro que eso influye. Perdón, ¿puedo haber entendido mal que el THC incide sobre el sistema inmunológico? Al principio ha puesto... No, el CB2, o sea, el THC es agonista tanto de CB1 como de CB2. El CB1 es el que está sobre todo situado en el sistema nervioso central y de ahí se derivan sus efectos psicoactivos, pero el CB2 fundamentalmente está en el sistema inmunitario. Y el THC también afecta al sistema inmunitario. Porque el THC es agonista, o sea, es activador, tanto del CB1 como del CB2. Lo afecta negativamente, evidentemente. Sí, aunque también hay estudios un poco de... Ya digo, a nivel basal de influir mucho la dosis, o sea, a nivel experimental, pero en general sí. En general se piensa que lo deprime. Deprime el sistema inmunológico. De hecho, este CB2 ahora está también de moda porque hace unos años se ha descubierto que también está en el cerebro. Siempre se hablaba, el CB1 era el único que estaba en el cerebro, el CB2 es el sistema inmune. El CB2 se ha descubierto ahora en el cerebro, pero justo en las células del cerebro que median los procesos inflamatorios y inmunitarios. La microglía, que son las células del cerebro que producen neuroinflamación y que el CB2 también está presente. Entonces se ha visto que enfermedades que se caracterizan por neuroinflamación, como el Alzheimer, que ahora está de moda, pensar que se relaciona con una inflamación del sistema nervioso, pues el CB2 se apregula, se aumenta y, bueno, son estudios previos así, pero que el CB2 es importante en la regulación del sistema inmune, tanto a nivel sobre todo periférico, pero también en el cerebro últimamente. Muchas veces se habla, perdóname una pregunta, Fernando, de la industria farmacológica. Hace mucho calor, ¿verdad? ¿Le dimos un poquito de aire? No, bueno. Ahora, ahora. Se habla de la industria farmacológica. Se está hablando mucho de que este permiso para el uso legal y el uso en medicina podría disparar el uso de canabioides a nivel legal, ¿no? A nivel legal y farmacéutico. ¿Cómo está la industria farmacéutica? ¿Es verdad que se tapan cosas en pos de la ganancia económica de unos pocos o cómo ves ese tema? Bueno, sería más una opinión personal que un conocimiento, porque la verdad que yo siempre he trabajado en universidades públicas hasta hace dos años que he venido aquí, pero siempre en un ámbito universitario, fuera de empresas. Lo que sí sé es que hay un boom del cannabis y es que esto es un negocio y, claro, cuando hay un negocio detrás, pues las cosas son menos claras a veces. Entonces, por ejemplo, a nivel investigador, yo creo que eso también nos va a repercutir, porque el que haya mucho dinero, pues, no sé, te puede encargar estudios de cierto tipo, pero siempre que trabajas con la industria estás más influenciado que cuando estás en una universidad o cuando estás financiado por un proyecto público que careces de esas presiones, por así decirlo. Entonces, es un tema complejo que, desde luego, va a cambiar este mundo canábico tanto en la investigación como en el consumo, porque yo creo que también las consecuencias de que se legalice, pues ya veremos cuáles son. De repente en Canadá, en Estados Unidos, sea totalmente legal el consumo y el acceso al cannabis y es un negocio del que está detrás. Ya digo, en España también todo el mundo está preparado para meterse en el negocio en cuanto se legalice, que será cuestión de tiempo, estoy seguro. Porque si en Canadá y Estados Unidos ya están en marcha, en España tarde o temprano y en el resto de Europa se acabará legalizando. Entonces, pues es lo que digo, hay mucho dinero detrás, mucho dinero que se mueve y eso va a influir en muchos aspectos, desde la investigación hasta quizá el consumo o lo que se quiera trasladar. Ahora que, por eso yo creo que es muy importante la información, tener claro un poco qué es el cannabis, cómo actúa, qué es el sistema de cannabinoides, cuáles son sus posibilidades terapéuticas. Son temas relacionados pero distintos y interesadamente a veces se mezcla. Los que están a favor del cannabis todo lo ven positivo, pero no es lo mismo fumar cannabis que, yo digo, aislar una molécula o sintetizar una molécula por una dosis determinada para un efecto terapéutico determinado. Que no, a lo mejor pensar, es que el cannabis es bueno para todo. Quiero decir que este tema se da mucho a las interpretaciones interesadas para influir un poco en la opinión pública hacia un lado o hacia otro. Entonces la industria, pues también supongo que, no lo sé, tampoco me quiero meter con la industria porque es que no sé muy bien cómo se maneja. Por último, ¿se puede extrapolar del estudio con animales de laboratorio a daños reales en consumo humano, aunque sea... Sí, ya digo que... ¿Electamente? Sí, o sea, el consumo... Yo como conclusión sí que diría que el cannabis es adictivo, o sea, que hay gente que lo dude, pues no, el cannabis es adictivo, es decir, que ya digo que en modelos animales de laboratorio produce las mismas respuestas que cualquier otra droga, con sus peculiaridades, porque claro, cada protocolo hay que ponerlo a punto, las peculiaridades de la droga, pero el cannabis es adictivo y cada vez más gente pide ayuda porque es dependiente de cannabis. Eso se ve también en las urgencias y en los tratamientos hospitalarios. Y no hay ningún tratamiento eficaz a día de hoy específico para tratar la dependencia de cannabis, igual que para la cocaína. El resto de drogas sí que tienen su tratamiento, funcionará mejor o peor, pero para la cocaína y para el cannabis no hay ningún tratamiento específico. Entonces el cannabis es adictivo. Ya he dicho que más o menos se calcula en un 10% de personas que consumen de forma regular el cannabis el riesgo de hacerse adicto y que ese porcentaje puede aumentar al 13-15% cuando se empieza en época precoz. Y eso ya digo es común a otras drogas. ¿En época precoz? A adolescencia, pues bueno, no sabría, pero entre 13, 14, 15 años, es que no lo he puesto ahí, pero una de las funciones del sistema cannabinoide también es el funcionamiento del desarrollo cerebral. O sea, más allá de que la adolescencia es una época vulnerable, es que el sistema endocannabinoide es importante en el desarrollo del cerebro y de la adolescencia. Entonces estás incidiendo con una droga en la adolescencia y encima en un sistema que es importante en regular ese proceso. Se juntan ahí dos procesos, eso está muy demostrado también, se juntan ahí dos procesos vitales. Entonces, bueno, pues eso, produce adicción y el consumo repetido, pues ya digo, depende de la vulnerabilidad o de otros riesgos. Bueno, como ha dicho Diego, quizá también no es el riesgo en sí mismo, sino también el factor ambiental del que vienes. Pero bueno, el caso es que en consumidores masivos sí que se han visto cambios, alteraciones emocionales, algún brote psicótico en ciertas personas. Y bueno, pues claro que tiene efectos. ¿El THC es lo que más tiene un porro, por decir? ¿O por qué se estudia esta y no otra de las noventa y tantas que tiene...? Porque, bueno, a día de hoy, bueno, ya hace muchos años, lo que está demostrado es que el THC es el único responsable de las propiedades psicoactivas. O sea, se han estudiado muchos otros, seguro que a lo mejor no todos, pero no solo el cannabidiol, sino, bueno, podría traer aquí una lista de cannabinoides con estructura química similar, pero distintos al THC. Y ninguno de ellos produce efectos psicoactivos. Esto tampoco... Porque el hecho de que sea cannabinoide no significa que active el receptor cannabinoide CD1. Cannabinoide se refiere más a la estructura química, que es similar. Y por lógica quizá debería activar el CD1, pero es que no es así. El cannabidiol este que digo, que no tiene pruebas psicoactivas, químicamente es muy parecido al THC, pero no activa el CD1. No se sabe, de hecho, muy bien cómo actúa, qué receptor activa el cerebro. Entonces, si no activa el CD1, no produce efectos psicoactivos, aunque es cannabinoide, aunque molecularmente se parece. Y eso pasa con muchos otros compuestos. Entonces, por lo que se estudia el THC, es porque al día de hoy es el responsable de las pruebas psicoactivas, de las pruebas adictivas o de los efectos psicotrópicos que produce el THC, a pesar de la cantidad de sustancias que hay. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Vale, gracias. 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 Gracias.